Fonseca no deja de sorprendernos Extraordinario compositor Acaba de sacar esta canción Se llama Un Canto a la Vida La letra es espectacular Como para este año tan duro que hemos tenido Nosotros, Colombia y el mundo entero Hay que cantarle a la vida Yo he escrito mil canciones que hablan del amor Otras de despecho llenas de dolor Canciones pa' la fiesta y suena el acordeón Diciendo que la noche apenas comenzó Y ahora busco un motivo pa' poder decir Las cosas que no he dicho y que no vi venir ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún? A lo más importante que no es tan común Yo ya he mandado flores que he ido recogiendo Por todo el camino Y hasta en el arroyito yo le canté a mis penas Pero esto no lo he escrito Por eso yo le canto a la vida Por los recuerdos que no se olvidan Que vivan las memorias, que vivan las historias Que voy bien a las fotografías Por eso yo le canto a la vida Por mi familia que es la luz de mis días Por todo lo vivido y por todo lo aprendido La suerte de tenerte en mi vida ¡Eso! Suscríbete a mi canal por favor Como Alfredo Agredo Música en Youtube Dale like, comparte esta canción Cántale a la vida ¿Qué triste sería la vida si la alegría no es compartida? ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años El tiempo me ha ido enseñando Que si hay buen vino no hay que guardarlo Ser feliz sale barato Caminar sin zapato Salir con los amigos Pasar un buen rato Por eso beso lento y perdono rápido El rencor soltando Ser feliz sale barato Bailando vallenato Salir con los amigos Pasar un buen rato Por eso beso lento y perdono rápido El rencor soltando Por eso yo le canto a la vida Por los recuerdos que no se olvidan Que vivan las memorias Que vivan las historias Que viven en las fotografías Por eso yo le canto a la vida Por mi familia que es la luz de mis días Por todo lo vivido Por todo lo aprendido Y la suerte de tenerte en mi vida ¿Qué triste sería la vida Si la alegría no es compartida? ¿De qué sirven los aplausos Si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida? ¿De qué a pasar de los años? El tiempo me ha ido enseñando Que si hay buen vino no hay que guardarlo El tiempo me ha ido enseñando Que si no hay vino no hay que guardarlo El tiempo me ha ido enseñando Que si no hay vino Me tomo un guaro ¡Salud!